cordial saludo bienvenidos al curso de entomología primera actividad del curso origen y reconocimiento de los insectos presentado por mayerica lambas adriana monjayo duván sánchez jolie anipia y alicés han sasoy primera pregunta qué es entomología agrícola es la ciencia que tiene por objeto el estudio de todos los seres vivos conocidos como insectos y que pertenecen a la clase insecta cuáles son las principales partes de un insecto sus principales partes son la cabeza las antenas el abdomen las alas y las patas cómo se clasifican los insectos según su orden y desarrolle cinco ejemplos claros entre ellos tenemos odonata las libélulas blactodea cucarachas ortodóctera grillos y saltamontes tiratera piojos coleóctera escarabajos díctera moscas y mosquitos lepidóctera oruga y mariposa y por último eminóctera hormigas abejas y avispas qué son insectos hemimetábolos y relaciones cinco ejemplos son aquellos insectos cuya metamorfosis es gradual o incompleta y se caracteriza por la ausencia de órganos genitales no desarrollados después de varias mudas o írisis y surge el estado adulto sexualmente maduro entre ellos tenemos pulgones piojos libélulas chinches y cigarras qué son insectos olometábolos y relaciones cinco ejemplos son aquellos que tienen metamorfosis completa es decir pasan por los estados de huevo larva pupa y adulto como ejemplo tenemos las moscas abejas mariposas pulga y abejorros cuáles son los tipos de reproducciones que tienen los insectos y relaciones algunos ejemplos tenemos la viviparidad que en este caso es un tipo de reproducción los sacros huevos se desarrollan dentro de la hembra tenemos también la partenogenesis que se le llama también reproducción virginal y es aquella la cual el óvulo tiene la capacidad de desarrollarse sin que haya sido fecundado la pedogenesis que es una forma especial de partogenesis y representa la reproducción de larvas y pupas antes de alcanzar su pleno desarrollo ejemplo este fenómeno se observa en algunas moscas y en algunos escarabajos poliembreonía se denomina así a los fenómenos que ocurren en los insectos de producir dos o más embriones de un solo huevo comúnmente el número producido es elevado hermafroditismo es poco frecuente ocurre cuando el mismo insecto se desarrolla los dos tipos de células sexuales femenina y masculina ejemplo típico de hermafroditismo lo presenta una guagua que ataca con preferencia a los cítricos cuáles son los hábitos alimenticios cuáles son los hábitos alimenticios de los insectos y relacione algunos ejemplos entre ellos tenemos insectos herbívoros son aquellos que se alimentan de distintas partes de la planta como las hojas tallos raíces y flores entre ellos tenemos pulgones o cochinillas insectos carnívoros se alimentan de otros insectos o bien los parasitan como insectos parásitos está el caso de los dícteros moscas eminócteros avispas como especie parásitas insectos basureros los insectos saprófagos o detritóvoros se alimentan de materias vegetales o animales en descomposición como jarascos creminto trongos caídos raíces muertas o frutos caídos y finalmente insectos hematófagos que son aquellos insectos que se alimentan de sangre como ejemplo tenemos los piojos y las pulcas muchas gracias cordial saludo bienvenidos al curso de entomología primera actividad del curso origen y reconocimiento de los insectos presentado por mayerica lambaz adriana monjayo duván sánchez jolian ipia y alice janzas hoy primera pregunta que es entomología agrícola es la ciencia que tiene por objeto el estudio de todos los seres vivos conocidos como insectos y que pertenecen a la clase insecta cuáles son los principales partes de un insecto